La plaza que nos visita el Circo Rodas, que es de renombre internacional, y esto reafirma que la ciudad, capital de la provincia de Entre Ríos, en lo artístico, en lo cultural, es una plaza importante, así como en el Teatro 3 de Febrero pasan las grandes obras de teatro que andan circulando por el país, los espectáculos musicales, bueno, en este caso también orgulloso, y abriendo un nuevo espacio, porque es la primera vez que en el Parque Nuevo empezamos a ocuparlo con actividades de este tipo, y también me decía el amigo del sentido solidario, va a haber funciones solidarias para los chicos que por ahí no tienen acceso, para la gente de adultos mayores que no tienen acceso a este tipo de espectáculos, el circo se va a abrir en este sentido, y eso estamos muy agradecidos. ¿Y se va a posibilitar el estacionamiento en todas las inmediaciones de ahí al parque? Sí, sí, va a haber una logística, el municipio apoya este tipo de eventos, nosotros creemos que le da mucha vida a la ciudad, tiene que ver con el arte, la cultura y la historia, ¿no? Nosotros también fuimos chicos, yo recuerdo, ahora está la escuela de comercio que venían los circos de la ciudad, estoy hablando hace 30, 40 años, ¿no? O más, pero digo, bueno, nosotros apoyamos este tipo de eventos, y va a haber un operativo logístico que tiene que ver con el estacionamiento, con el tránsito en esa zona, pero también ubicamos esa zona para empezar a abrirla a este tipo de espectáculos, y aparte es una zona donde el estacionamiento no va a haber mayor problema. Si usted habla de las funciones solidarias, seguramente van a acordar con la empresa hacia quién va a llegar, sobre todo destinatarios, los niños, y también puede ser hasta ancianos. Por supuesto, es un ofrecimiento que nos ha hecho el circo, y que nosotros aceptamos gustosos, porque siempre es bueno, más allá del redito económico que tiene que ver con la actividad profesional, que corresponde, en este sentido, también poder abrir una ventanita solidaria para los chicos o los adultos mayores que por ahí no tienen acceso a este tipo de espectáculos. Y aquí ya vemos a algunos de los artistas que nos están acompañando, y qué contar del Circo Rodas, entonces. Bueno, de la parte empresarial del Circo Rodas, te voy a contar que es una nueva apuesta, el Circo Rodas hace ocho años que está yendo solo a Mar del Plata, y este año, bueno, apostamos a la ciudad de Paraná como un punto de verano. Para hacer las vacaciones acá, toda una novedad para nosotros, toda una novedad para el espectáculo, pero le tenemos fe, por eso vinimos, la inversión fue muy grande, el despliegue del circo es muy grande, tenemos una carpa con capacidad para dos mil personas, todas butacas que se ven bien desde cualquier punto de adentro de la carpa, un despliegue de casi 68 semirremolques para transportar todo esto, bueno, además está decir sonido, iluminación y todo lo que implica un espectáculo donde tenemos casi 40 personas encima del escenario, y a todo eso le tenés que sumar la parte técnica, de transporte, etc., donde se mueven casi 108 personas. Y con respecto a la novedad que traemos para esta temporada, y lo debutamos en el país, en Paraná, es el show de los transformes que viene de Estados Unidos, donde van a ver el camaro que se convierte, tal cual la película, en vivo y adelante de todo el público. Después tenemos una variedad artística muy grande, tenemos payasos de Chile, de Brasil, magos, 11 nacionalidades diferentes, de Brasil, magos,